El día de hoy estamos aquí porque vamos a establecer un compromiso público de renuncia a privilegios. Son injustos, son discrecionales y deben de tener un fin. No puede ser que tengamos representantes con privilegios y con un estatus de beneficio, más allá de lo que cualquier persona o ciudadano. Nosotros estamos por la igualdad y la igualdad significa que no haya privilegios en los grandes cargos ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni por supuesto del poder judicial. Si todos los diputados hubieran renunciado a todos los privilegios que renunciamos en la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, le hubiéramos ahorrado al país en estos tres años más de 1.200 millones de pesos. Yo iría mucho más allá. Nosotros renunciamos, pero yo diría que se eliminen, que se eliminen de las partidas presupuestales. Necesitamos reconstruir la confianza con la ciudadanía en una representación sobria y austera. Estamos aquí para comprometernos en acciones concretas. Subvenciones extraordinarias y bonos, renunciamos a ellas. Seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. Pago de vuelos de primera clase. Pago de celulares, bonos para coche y gasolina. Aumento salarial, fuera a fuero. Transparentar cada peso de lo que se gasta en el legislativo. Renunciar a los privilegios es una manera distinta de ser política. Nuestro compromiso es con este país, es con la igualdad y es con la dignidad. Este primero de julio, vota por la Ciudad de México al frente.